El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Esperen, loco, esperen, entra en el baño! ¡Ladies and gentlemen! ¡Uf, llegué con los justos, amigo, comer, todo! ¡Kayan! ¡Cacona, Cacona, Cacona, Cacayan, Cacayan! ¡Ay, balita para Bit! Se tira para atrás, Kayan. Pixel fino, revolea un flick, otra bala para Kayan, quiere la tercera, triple. Triple en el comienzo para Kayan, durísimo. Nippel que mataba al de A. Dos versus cuatro a favor de Heroic. Nippel simple y uno versus dos para el Goat. Con uno versus 50, todo puede pasar. Lidia viene a la izquierda, saca justo la C4. Pinche no planta. Loco renozó por la izquierda. ¡Uno, uno! ¡Oh, Goat! ¡Goat! 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 No es la bala que le pone el primero, amigo. Chau, 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 Heroic, chau. Te reíste, reíste. ¡Durísimo! ¡Uno a cero! ¡Uno a cero! Clipen los cruches nazis. ¡Tapi, tapi! Uy, Kayan Carranga con todo. También empiezan a revolear Head por todos lados. Pick de Navi, el Anubis. ¡Pistolita! ¡Full eco! ¡Full forzado, digo! ¡Full pistols! ¡Perfecto! No, vi, 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 todo pubero. Minuto de ronda. Para de analizar, bro. Baneamos 10 minutos. Estoy esperando terminar la ronda para ir a separar un monjo. Con la concha puta de tu madre, forro, hijo de mil puta. Marueda permanente. No, mentira. Lo voy a dejar ahí. Acá prendo. ¡Kayan! Simple que avanza, pará. ¡Yush! ¡Ay, ay, ay! No se le complique la ronda. Van a pasarlo. Van a cerrar. Espera. Por el lugo, perfecto. Listo. Javi, que mataba a Simple. Que pulleaba. Nippel. Nippel, que no puede matar a ninguno. Se le va a complicar. Va a plantar Bitti. El 1-4 para perfecto. Full auto de la magma. Mata a uno. Quiere matar a otro. Lo dejan en coma. Esa ronda. Ronda para el hoy. Ganao Face. Partido empató. Uno iguales. Cacayan, que arranca con todo. Lo tiran para atrás. Y ojo con Navi. Que se empieza a agrupar para el Zaya. Quiere explotar con las Tek. Quiere explotar con las Haka. Ahora es simple. Flashen los Tedien. ¡Ay! Tese con un ping muy malo porque ya siempre estaba arriba. Ganando espacio. Gana el ángulo. Gana el kill. 1-0. En kill en esta ronda. Número 2. Número 3. 1-1. El partido se tira Javi con todo. Perfecto. Que no reaccionaba. La Molo para sacar al jugador de plataforma. Bit. 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 Con el Tredade. Que venía justito por el humo. Doble para estar. Electronic con la Tek. Los V2. Se están dando más en el comienzo. Cadian. Equipo que me agrada más. G2. Va a bajar. Hace ruido. Busca el retake. Con el AP. Y con la MAC de Yush. Paso a paso. La Molo top para Electronic. Tiene que abrir. ¡Ay! Erraba Cadian. No perdona Electronic. El último. También. A favor de Navi. Y el 2-1. Estos dos Navi. No. No. Deagles y Scout. Forzado normalmente en Heroic. Busca de Kayan con el Scout. Se abre pincha. ¡Ay! Nipple. Nipple. Se solidifica. Loretto que termina de matarlo. Canta la presencia en la parte B. Ronda número 4. Ronda número 4. Para explotar mientras Electronic mantiene. Con la C4. Cuartito. Es un fake. Dos en A. Dos en cuartito. A pura vida Poco. La Molo y la Avance. Va a ver al primero. Ya juegan. Sigue empujeando. Mit con la de esto. Mata a Yush. Llega el queota de Staven. ¡Ay! Cadian que lo tiene Electronic. La C4. Que cae. No, mirá que se le va a complicar a esto. ¡Uy! Simple. Va a poder rotar. Perfecto. Completamente para el side. Javi que va a llegar tarde con el retake. Camina por medio. Simple que le clava. Lo va a ayudar a cruzar el side. A plantar. Javito. Con una 5-7. Cadian con la escala que tiene el cruce. Por abajo. Erra en tiro. Simple que le clava. Simple. Le pone una. Javi que llega por la espalda. Se va a prender fuego. Pero va a matar siempre 1-1. El 8 de vida. Perfecto que llega. Gana la ronda. Y el 3-1. 3-1, muchachos. Casi, casi. Cadian los side. Cómo juegan. No sueltan. Los side nunca. Son de atacar. Conjuntamente. Las dos punta. Y hasta último momento. No rotaba. Cadian. Sí, amigos. Es ruido de ambiente. Pero porque están en lane. Y ponen ruido de ambiente. Ponen siempre ruido de ambiente. Cuando hay gente. El fulle con Heroic. Está lindo el ruido de ambiente. Mata a uno y festeja a la gente. O sea. Lo más lindo que hay. Yo lo tiro es medio raro. Porque se escucha como medio. Como si estuvieran cancelando el sonido. No sé. La pistolita de Heroic. Ah, pero es así igual. Nomás que los caster están en un salón. No es un estadio. Están en un salón. Entonces el ruido se escucha mucho más. Ripple. Ay, lo cogían. El editor de Iguagal podía matar a Cadian. Chao B3B3. Están los tres separados del side. Nipple que mantiene el avance de cuartito. Abrete, Nipple. Abrete y farmételo, Nipple. Ay, esa flash errada. Juega, Nipple mata. Uy. Usted se cree que le devolvía a Herb con ese UCP. 4-1 para Naby. 4-1 para Naby. Gente, mi canal de YouTube está... Eh... Mi primera vez en el CS2. ¿Cómo que pija el CC2? ¿Cómo que pija el CC2? ¿O de esto? ¿Cuál fue el CC2? Ese es uno, PORSI. ¿Cómo que pija el CC2? ¿Cómo que pija el solo? ¿Cómo que pija el color? Número, no, no. Tenemos el 4-1 Navi Herói En vivo y en directo Ya esperan la semifinal Faze, el ganador de acá Va a jugar contra ellos La otra semis, Clown 9 ends Mañana, a partir de las 11 y media Mañana estamos acá Con la semifinal de la Pro League Clown 9 ends A ver, a ver Avanzaban por A Lateaban Los tiran para atrás los de Herói Molos medio Y comienza con el avance Navi con 20 segundos Va a tener que pasar al side Esto va a ser para el side Donde hay tres jugadores En vez de Herói Está apostando mal Pero abre, caigan Uno solo podía matar Así que queda Yush Para defender esto Electronic Mantenía La rotación de medio La ronda para Navi Que ejecuta con poco tiempo Va al side Donde hay menos gente Herói que se sentaba Se iba para medio Y dejaba a dos jugadores en A Donde se venía el split Y donde Navi hizo destrozos El 5 a 2 Son Neri Vamos a tirar acá para atrás Trasvaneado permanente Uy, estaban 5 o 1 Claro Siempre las cliqueas Tienen 50 mensajes 100 mensajes Son nuevitos del chat Y va a poder hacer chiste Ahora Hay rangos Tengo una lija Tengo una lija Tengo una lija Uy Obvio Nipple Gracias Pampa Para el sub hermano Nipple Que se muere Le agresiva A la Nipple Se lo verchan Gracias Dilan Muchas gracias Dilan Romero Los sub tienen 10 Más chance en los sorteos Hoy hacemos uno Y atento que se vienen Medio Se vienen locuras 5 de 4 muchachos Ay Yo creo que lo veía Caer a simple Lo iban a abrir A tradear Perfectamente Perfecto Lo conseguí Electronic A la mierda En ese Electronic No Y nomás Y Javi Doble para Javi No, no conseguí Ahí el 2 y 1 Ahora que tiene a favor Navi Llega Están por atrás Va a plantarle la bomba Perfecto Ya se canta con la Deto Buscaba la kill Sale a buscar la rota Ahora Mata a Electronic 1 y 1 Se la abre por la izquierda Y perfecto Le dan al choque Puño apretado De simple 6 a 1 Y está Aunque no puede Con el clutch Uy Sus gatitas Caer Será la segunda de Heroic Será la segunda de Heroic, muchachos Cuatro de dos Navi que va a pasar para el side A Ojo que solamente de fin de caigan No vayan a hacer cosas, que les pongan una Empieza a tomar Heroic para medio Se desespera un poco la ronda Buscando la info Caigan que tiene el avance Ictronic va a poder plantar Caigan que lo sale a buscar Caigan que erra Termina muriendo, 2x3 Llega Jules por la espalda, mata por el humo, perfecto Va a matar al primero, 1x2 Le empiezan a dar por el humo, quedan 27 de vida Ay si se manda Ay si se manda, uy no te lo puedo creer Ay shush, que salía disparando ahí Venete, venete Ahí caigan, ahí caigan Ay si, pero eh si se manda, uy no te lo pia uh 6-2 Y ronda número 9 Primer mapa Entre Navigueroy Cuarto de finales De la Peroliqui Javito Juega agresivo Dos por cuartito Uno por medio El setup Que proponen En la parte De la canaleta 5-3 5-3 Nada imposible Para Navigui Son tres en B De los daneses Se va a venir La ejecución En la ronda número 9 Cerrando Este 5-3 Se va a parar bien ahora Ya llega el cuarto jugador A B Tienen que ser letales Los entries Ya moría Nippel También simple Es la victoria Solamente con una Apretón de manos Puño Y todo De Kadian Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco El capitán Festeja la ronda Porque ahora Porque ahora encima Es Echo Pistolita El Navi Full Glocks Para jugar la ronda Número 10 Festeja la ronda Festeja la ronda A ver, a ver No estaban La pistola de nadie Que por ahora No se apura Están que mata La monca Y todo bien, papá Todo el regio A ver, a ver No entraba Aquí otra Van a eliminar Nomás Todos los boys Y tenemos la ronda Tenemos la ronda Tenemos la ronda Para Heroic 6 a 4 Célio Ralloche Let ¿Qué? Ronda número 11 Siempre ¿Qué busca por medio? ¡A la mierda! A ver el electrónico Y Bit encargado de la punta de A Como siempre Molestando, lateando Los mantiene atrás Bit A los de Heroic Todo el tiempo Enano los deja avanzar Y ahora en ahí nuevamente Intentando ganar la parte de medio Paso, paso El pelado Es el encargado de avanzar Javi pegado a las puertas Mientras su compa Lo ayuda de atrás Electronic Que abre en cualquier momento Javi que quiere primerear ¡Ay Javi! No criaba Simple lo agarraba Lo encontraba Y lo mataba Entonces ¿Qué va a tener ahora? Bueno, Simple con otro Doble de Simple Que alguien se manda por el humo Se desesperaba Cuando Navi todavía no vio para ningún side Se decide para ir para Le pasaba por arriba A Shush Uno para Shush Justo caía Simple que salva Tese que mataba a dos en vez Cuatro segundos No hay más tiempo Simple que mata Pero no tiene tiempo No, qué paso Se fueron ahí Se estaban muriendo velos Otro Y nada pasa esta ronda Troll El del humo hizo la ronda El del humo hizo toda la ronda Pelean Pará ahora Encontraban a Simple Sigue Puggeando Chauvit Y otra pistolita De Navi Que puede dar El partido empatado Heroic De momentos Es lo que se viene Lo cascoteaban A Javi Y reaccionaba Matando Termina muriendo Javi Cuando sacaba Las patitas Del ángulo De impacto Pero No llegaba A vivir Dos pistols Dos Dig el hermano De Navi Para finalizar La ronda Número 12 Cuando Cadian Tiene el avance Erraba Cadian De las alturas Se va a tirar Para el side No llegaba a conectar Y que otra Nipple Se iba saltando Muy difícil de impactar Perfecto que volvía Tessis que pucheaba Tessis con los últimos dos Con la ayuda de Cadian Tenemos El partido empatado Seis iguales Ladies and gentlemen Partido empatado Partido empatado Seis iguales Partido Igualado Igualado Ni idea Amigo Uy evitado Le pegan a Navi De la pata No conseguía El traje De Cadian Y dos Tras cuatro Verso cuatro Heroic Que Al tener uno menos Empieza a puñar B Nippel Es el encargado De tener el avance De cruzar La balita En la cabeza De los rivales Ay Nippel No, no Recupera De momento Heroic La ronda Y el tres Verso cuatro Tiene que pasar Para B Ya no hay mucho Más tiempo No hay muchas Más posibilidades Ojo que Teces Pierde el shock Stam Tiene que ganar Ahora simple La vida Ay Teces Que mata Y el editor Una aquí clavada Atrás No llega Para el trade La c4 De Cadian Llega Cadian 15 segundos De ronda Y solamente Está beat 7 a 6 Pasa a ganar Heroic Lo da vuelta Parracialmente Se pone a ganar Heroic Ay 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 7 a 6 Pistolita Pistolita Cadian Que abre Paso a paso Para tener El pick De B Ay Cadian Lo corre Nipple Consigue la primera Nipple Ahora La Eto La Eto Que vuela El AP Para atrás Así no la puede Piquear Navi sale Y peco todo David Desde cuartito Se le complica La ronda Heroic Juegan las Tex Javi Se debe convertir En héroe No va a poder Porque siempre Le pone Kiotas Para finalizar El entry Al side De B Y con una Pistolita Aura Quiere poner De vuelta Estos 7 iguales Partido empatado Trae Simple Vuelve a la cancha Vuelve a ganar Rondita Navi Y el 7 iguales Vuelve a ganar 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 Perfecto que mata Y abre La primera kill En este último Última ronda El primer mapa de este Granbo 3 Cuarto de final de la Pro League Cuatro de cuatro Ay, caían Están, digo Que pinchaba a Electronic Pero no mataba Se cambia de arma Y simple con el AK-47 Ahora Para deditarnos A un ojello A un ojello Ay, caían Que tenía el avance Cala C4 25 segundos A ver si Nippel Puede hacer algo Nada para Nippel Baja fácil para caían Perfecto No consigue La vida de Stam Shush En medio Y el último El último Es para Akadian 8 a 7 Aplaude Vamos a la cara Siempre está arriba Y un 8 a 7 Muy buen lado Para ganar Los lados Gran lado Gran lado Gran lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, pará Donde está Vita, esperando desde Pilar Abrazado con una del Pilar, el otro con las veretas Callan, que lo revienta Ay, Navi, que complicado te veo Ese es Que jugaba Y Electronic encontraba, Nippel Con la rotación, no se lo va a esperar A Yush, completamente avanzado Para CT, perfecto Encontraba rápidamente el tra de 3-3, la situación Ahora Yush que mantiene El pulleo Perfecto que va avanzando de a poco Se va a prender fuego Yush, simple agarraba de atrás 3 vs 2 Javi con la bala en la cabeza sobre Simple Va a querer otra Javito, no va a poder Y el clutch de Kaian, 1 vs 2 A ver No hay defuse hermano de Navi Ay, ay, ay Kaian se toma todo su tiempo posible Lo sale a buscar ahora, pero perfecto Le ganaba el choque Sí, bueno, justo Electronic Let's go, Navi Let's go, Navi Let's go, Navi Let's go, Navi Dieux Dax Dieux Dax La ronda de la pierre de hoy Pues abrió donde más Fueron abriendo más Stam se abrió el pedo ahí para CT Botete no Me gusta el chipón lo va a ir en un equivet Con este link referido Un equivet Código ForgyX Ayuda en banda Pistolita en heroic Electronic que muere Perfecto que Avery mata Dejando esto 4 vs 4 Niffel No vayas a plantar Kaian Fake ahora Juega con la tech Perfecto Lo sale a buscar 9 vs 8 Chau ¡A ver, a ver! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ronda número 18, muchachos. ¿Cómo están los cuartos? Completamente picados. A Rodri. Uy, Taizas en el pixel de la ventana. ¡No! No lo vio nunca, amigo. 5 de 4. Primer Uy, que arranca con el pie derecho a Navi. Y lo da en Navi. De momento... Heroic. Separado con estos 4 players. Buscando... Chocar en A con Javi. Clirea. Despacito. Mientras que la C4 y Jursh... Hay beat, hay beat. Así... Reventado, viste. Lightronic de Potti también. No da chance. Juega Staben en B ahora, pero la C4 quedó en A tirada. Simple con Stam. Y el último es Javito, que va a tener que guardar. 10 a 8. Domina de momento... El mapa Navi. Donde... Este es el mapa Navi. Para venir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me había bastesado! ¡Sallita! Que va a buscar la apertura con esa flash ¡Ay! Javi Pero simple con dos Mati retrocede Juega perfecto ahora en cuartito Buscando el avance de heroic Flash no está bien pero simple veía Que justo estaba avanzando Javi Que se manda por el lupo Encontraba el primero que era el segundo Javi no podía ¡Sallita! Sólido Tres versus uno Quiere la ronda número once Navi Y lo va a conseguir Lo va a tener Partido de momento Con tres rondas de diferencia A favor del equipo Ucraniano Kakadian Que llega por Potty Con un scout Sin mucho para hacer Y hay Goat Que tiene dieciocho kills Está con todo ¡Gracias! 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 ¿Foís? ¡Teses! ¡Oh! Nipper mató otro más Electronic Doble para Electronic ¡Ay! Moría justito Simple Y el 2-2 Será ronda número 20 Buike explota el side De Verhoik Fake Que a no planta Se va a mandar para A ver si Bit reacciona A ver si Bit puede tener el cruce Lo va a tener Bitado 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 Cara hace cuatro Vuela el dispositivo Para adelante Está cantado De la molo Para trabar Javi que va por medio No Bit no se lo esperaba Pensó que ya había pasado El 1-1 Javi está en coma Electronic que tiene Ahora mismo El clutch Y lo va a ganar Javito Que en poca vida No podía hacer nada Ronda para Navi Otro bui para ellos Al lado CT Y se le está yendo El partido a la mano A Heroic ¡Ay! 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 ¡Finita las rondas! ¡Uy! 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 ¡Lo están cagando Pedo al nene! ¡Lo están cagando Pedo al nene! 12-8 y la ronda número 21 a ver Gastón a ver Gastón avance a poquito uy Tess consigue la primera heroic se va de Loic-Tronic Kaden a ver simple ay Sasha que no podía ir con la primera build que está en el side va a quedar completamente ciego y regalado uy Kakadian siempre que le quiere buscar siempre que busca uy Sasha 3-3 Nipple que va comiendo de a poquito para el side ahora la flash que no le pegan en lo de los compañeros Nipple Javi y va a ser el 12-9 ay 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 ok y 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 Pistolita el Navi Shush Que se lo carga Nipple Sigue abriendo Shush Perfecto, muere el humo Ay, perfecto, no podía Contrastam Sigue abriendo Sigue abriendo El 2 y 10 muchachos Y a ver este boy Para quien será Busca Stam con el Shush La parte A Domina de a poquito Los tira para atrás Agresía también por cuartito Solamente uno de Navi En la parte A Ojo con esto Empieza a avanzar Electronic Está clavando Kayan Está también Electronic El flake de Kayan Mata Electronic Simple que abre Ay, mirá vos Justo escuchó a Tess Estirar la lata Mota a moverse Y Kayan Que abría rápido También a clavar Cuando le sacaba La mira Moría simple 2-1 ahora 2-1 la kills Nipe que tiene el side Nipe que va a matar Nipe que va a volver a abrir No va a poder con Shush Se tendría que haber cerrado También muere Perfecto Se complica la ronda Va a ser la 11 Para Heroic Me vuelvo Completamente crazy Y el primer mapa Que está Durísimo 12-11 Ay, 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 ay Semejante arma tirada 12-11 12-11 No sé, señora Que bien Tomas unas birra Mientras ve el counter Estás como querés ¿Qué haces? 12-11 Ah, evitado Lo conseguía Triple rapidito En la ronda En menos de 30 segundos En menos de 20 segundos Y va a ser el partido Empatado Bien, perfecto Que otra Pero Esto ya Es para Heroic Ojo Se prendía fuego Javi Por eso está Soplando el mago Aguardar Aguardar Y el 12 iguales Partido empatado Partido empatado ¿Qué está Soplando el mago . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 2 iguales muchachos, el partido empatado. A ver la musiquita, saca la musiquita que este muy importante. Gracias, perfecto. Ay, mirá lo Stab, mirá lo Stab, lo que hace, se manda por el humo. No le cabe una primera kill de Navi y a ver si la aprovecha. Ahora, se llevan las de estos Javi. Llevan todas las utilidades. Y el 5 de sus 4, donde Navi ahora va a buscar el pick en B. No va a haber a nadie. Y la rotación para el side A, donde ya se prepara Heroy para ejecutar con 4 hombres. Bit. Que se para en Pilar, va a tener un choque cerca. 30 segundos. Tiraban el primer combo de la nada. Y van atrás a ver que nadie esté tomando. Y se viene nomás. Bit. Que abre, se quema, termina de morir. Buenas utilidades para sacar al primero. 4-B-4. Javi que lurquea el side B. Electronic en el side. Queda en 3 de vida. Va a matar a uno, va a abrir, va a matar al otro. Doble para él. Limpel que mataba a Javi en B. Y solamente queda TSS. Buena defensa de Electronic que se salvó de pedo. Y yo diría que la ronda fue esa salvada. Que si la de esto capaz que iba un poquito... Mala izquierda, mala derecha podría haber matado. O si cayeron perfectas. Bueno, le quedó 2 puntitos de vida. Y con esos 2 puntos se lleva a la ronda. 2 kills importantísimas. Y el 13-12. Que pone ahora Navi. Se quemó todo. No, mirá. Las de esto también lo jugaron en 3. 13-12 y la ronda 26. Ya se juega rapidito. Ya tenemos la ronda. En vivo y en directo. El Apple mano de Sasha que tiene 20 kills. Perfecto también con 20. Electronic con 19. En el lado de heroic. Stam. Javito con 21 que se muere. 20 de Stam. Bueno. La solidez en el side de B. Ahora de siempre. Y Nipple. Para dejar estos 5 versus 3. Linda. La agresividad que proponía la parte de B. Con esa flash. Y no podía hacer nada heroic. Javi que queda completamente ciego. Pegado a la pared. Con la mano en la cara. Setea las granadas ahora. Los daneses. Y a ver qué es lo que deciden hacer. Para solucionar esta ronda. A guardar botar 2. Ladeto. Que no impacta. 40 segundos. No. Esa señora. Gran flash. Tese que va a azapar. Ahora justo sacaba la lata. Electronic abre. Va a matar a los dos. Doble kill para él. 21 en total. En este mapa. Chush. Chush. Sin nada para hacer. Parece que. Qué onda lo que va a chukax. Todo bien perreo. A torcer 12. Mirá el banner. Let's go. Sirve. Sirve. Caigan. Hable de mentis. Ciego. Kakadian. Bien Electronic. 5 de 4. Y la pistolita de heroic. Puede ser el punto de mapa para Navi. Punto. De su pick. ¿Qué mapa sigue, muchacho? Y a ver, a ver. Electronic traba medio. No se desespera. La C4 que está inclinada para el side A. El choque que gana. Saya cometió en kills ahora. Solidísimo. Ay. Ay, 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 ay. Office. Perfecto. Mangadín Jus. 5 de 2. Inferno. Overpass. Durísimo. Inferno. Arranca nadie ST. A la mierda. El electrónico. Que va a evitar el plan. Lo rodeaba justito. No plantaba. El último era de Sayita. El último era de simple. Punto de mapas. 15-12. Quiere cerrar el mapa Navi. Quiere irse al inferno. Y sueña con la semifinal. Pero todavía falta mucho. Para, papá. No te apures. Que todavía falta muchísimo. Y sueña con la semifinal. 15-12 Y miren la economía Miren los buis que tiene hoy para definir O para empezar a laburar ese comeback Y el primer paso es muy difícil Yo diría el más difícil de todo Lástima que no había nadie En la puerta 5 tex Pero ojo, ojo con este buis que fuerte Aquí acabó muchacho Se nubló todo Empieza la lata para B Ladies and gentlemen Nipple encargado de trabar con la molo Abre por la izquierda Bell primero Lo mata la flash de Kayan que lo ayudaba Está un... Ay, 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 perfecto Se quema 3-B2 Oh, no, 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 no Qué mierda veo 2 versus 3 en el retake Navi Y el side B en modo tanga La flashback rompa a Electronic Kayan lo encontraba por el humo Solamente queda Bit para el milagro Tendrá el clutch del mapa O esto seguirá en vivo No se rompe más de uno, amigo Cómo se abre igual, eh Le encanta rasgar al loco Le encanta rasgar Ahora Gracias por ver el video. ¡Ronda 29! 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 ¡Ronda 30! ¡Ronda 29! En vez de que Se empiezan a posicionar Arriba de segunda, aupeado El otro en oscuro Face ganó 2-1 Heroic Que con los 4 jugadores Están en banana Abre de a poquito Perfecto, tiene el avance Tiene cruce Y ya llega Ya llega también Nippel para ayudar No tiene granada, de todas maneras va a jugar de 7 Tiene que disparar por el lumbo por lo menos Porque no tiene utilidades Quedan 17 yush, perfecto que hace todo el tiempo posible Va a abrir ahora, se come el kiota Mataba a uno solo Navi Buena la flash ahora, Nippel que no puede hacer mucho Va a tener que esperar a su compañero, la bomba va a estar plantada En mano Heroic, que se hace fuerte En este forzado El humo para re-takear Y un Javi que va a llegar por las espaldas Vídeo con el primero, vídeo con el segundo Bolo loco, Tess que mata 2-2, Javi que apura Va a llegar en cualquier momento Por las partes traseras De los jugadores de Navi Ahí está Javito Que bota para Javi Tess que abre triple Se lleva nomás el forzado Partido empatado En el comienzo De este inferno Casi 1-1 1-1 Pistole a Little Navi Forzado claramente Primera perdida Después de venir ganando la Pistol De haber ganado la Pistol Pero bueno El plan de la bomba de Eloy Se hizo fuerte Juega Ahora está Se iba con lo justo Pero fue perfecto Al abrirse nuevo Tenía Tess Ya matándolo Electronic Que se manda por el humo Ay, Electronic Con el quiota Pero tarde No podía con Javi Siempre que también quiere Puller por el smoke Abre nuevamente No podía Con la media vuelta Llega en Nipple Pero lo dejaban 4 de vida Solamente queda beat 1 contra 3 2 jugadores Completamente en coma Pero Un shush en 100 de HP Y la ventaja Notoria En el equipo Danes Conseguía la primera beat 1-B2 Ahora 20 segundos Para plantar la bomba Ay Te escondí a Tess Ay Se cayó con el justito Venete 2-1 para el heroic Ahora sí El fulequito Navi Fulecal El juego está bueno No No tengo apuestas La pistol La full UCP Hermanos De Navi Opa Bueno Dos kills Me gusta Le acerca el arma Cuando volví allá Javi Salía de Pipes Le ganaba el choque Ay boludo ¿Por qué no le tiró un arma? Juego en el 2-2 Descuenta bastante Mata Algunos PJs Navi Pero no se le va a complicar Mucho más Tenemos el 3-1 Ganar hoy De momento El Eitronic Esperando la flash de su compa Justo se metió en el humo Por eso no había venido La llegadora Perdón Tampoco Daba con el timing De Eitronic De matarlo Porque se escondía Con los justos Estaban Comienza A pullear La parte de banana Entra que Eitronic Molotovea Traba Molesta En el avance Del equipo danés Que en este inferno Gana 3-1 Eitronic Pegado Va a venir la flash Va a abrir de 1 Lo agarró Con la lata A la mano Quería sorprender Quería sorprender La flash No era que venía Sino que Esmoqueaba Y al mismo timing Habría Encontrado 1 Con la lata A la mano Pero el trade Era instantáneo Bit Que va a tener La defensa De la parte de medio Le abrían de cote Pero igual Asimismo Bit No se solidificaba No podía matar Rompecaion Por Mara Lo agarraba Nipple En la rotación Complicada La ronda Para Navi Va a ser otra De heroic 4-1 4-1 Eliminado La mierda Bit No bueno Que se vale Los 30 veces Thank you Thank you Thank you Thank you Very much Terrorists win 4-1 Cuidado Ronda Número 6 El totem Con los únicos Uy Que tiene Navi Ahora Stam A ver Stam Lo vio Si no Queda regalado Perfecto Perfecto El aire Stam Que es bueno Uy Uy Triple Sasha Triple Simple Chau Simple De Goat De Goat De Goat Que aparece por Mara En un pixel Perfecto Para agarrar A tres jugadores Uno atrás del otro Y sin mucho esfuerzo Llevarse la ronda Para Navi 4-2 Una de las faces Siempre es tremendo Juega solo Pará Terrible Terrible Amigo Terrible Replay Y Bijo No A mi Están Todo El mismo Nivel Menos Nipple A mi Están jugando Bien Igual Simple No es El simple Simple El que Juega solo O el que Red Saltaba A poner Pero Están Están teniendo Todos sus Momentos Sus rondas 4-2 Ronda Ronda Número 7 Muchachos Esa ya Simple Tampado El Aitroning Está muy Bien Igual Está bien Perfecto Y el 4-B4 A ver Bit Si no se Prende Esta ronda Sólido Bit El humo Ahora La flash Para aguantar Para seguir Jugando Ay Doble Bit Doble Kill Importantísima Para dejar Estos 3-B2 Con 20 Segundos Heroic De pasar Alside Simple Marotado En default Arriba De la caja Esperando El avance Ya escucha Nada más 15 segundos Abre el ángulo Lo revienta Y nippe El de abajo También le pone Media balita Otra para Navi Y se recupera En este lado CT Ojaldre 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 Estremeazo Y Lu Go 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 Simple La pistolita Ojo Ojo Con Javi Con Kayan Que los apagan A los de medio Pero se llevan 3 bajitos A los de Navi Están en ventaja Javi Puede agarrar Uy También lo hace Kayan Nippel Que tiene el cruce Ay Nippel Atento Nippel Ay Javi Javi Precavido Completamente Nippel Que juega Solo Mostrado No puede jugar Un poquito Más Safe Ahí Nippel Dale Hermano 3-2 Tiene el 6 Solo El 2-2 Complicada ronda para Navi Y ahora Perfecto La tiene que fusear Y tiene que cubrir Electronik Uy Electronik Uy Electronik Que lo borra No Electronik Está solidísimo Electronik Está El tridente De Bit Electronik Y siempre Se están poniendo El equipo al hombro Muy muy duro Recuperan Nomás Iba a doler Perder esa Y hasta 4 iguales eines Como Escual Desde Te Si Estamos establo Est Estamos Quacking Est Est Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Take him on good. Gracias. 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 Capitán. Tracy. 나비 en ese sector. Heroi. Navi digo. Dejándolo en 20. Ych. Y sign如 que va a tirar otra. A ver si la tira Arco. Se va a voler. Se va a volar. Se va a volar. ¡No! Pensé que era Ych. Y la estaba en 100. Comienza a dominar en la parte de medio. Por lo menos. Granadas. Mientras que Nabi. Tiene la parte de ve. La flash el pick y nadie Heroic Que latea para Mara Bibliarco Avanza con Yush Que le iría de a poquito Y la C4 que empieza a oler para B Perfecto que aguante en carro Espera en esa pose, el Troni que muere nada Queriendo hacer mandar por el humo A ver, perfecto Bit que le ponía una stamp, deja esto 4 de 4 Escucha el avance, perfecto Que reacciona, no los deja avanzar Los va a piquear, los va a encontrar Y los va a matar 4 de 2 La ronda quiere la cesta, Navi Quiere desprenderse en el tanteador Yush que escucha avanzar a Nippel Nippel con 1, Nippel con 2 Y el 6 a 4 Their ved했던 pero no, suscríbete En lajoca, no los deja avanzar a Nippe Aca, no los dejaba Besour, prensa Quierla X La partida en pausa El diálogo de los equipos Y la reanudación del show Ya mismo a jugarse la siguiente ronda Ronda número 11 Si me equivoco Pistolita en manos de Heroic El Sasha que avanza Ve dos jugadores en caverna Sigue avanzando, sigue pucheando Lo encuentra Yush Que se veía obligado a salir de ahí Por ese molotov Agresivo completamente el medio Javi con beat Pero después nada para hacer Porque Nipple ponía media balita La ronda número 11 Es para Nabi Que domina 7 a 4 al mapa Como en el PC Momento Kakadian A ver que lo shutea Lo dejaba en el 26 Buscan las latas Que habían dropeado Heroic Que latea ¿Teses? Nipple lo controla Yush queriéndose mandarse a meter al side Y dar rapidito Javi Ya lo veía cruzar Tese que estaba en coma Stam que mataba a Beat Lo va a tener complicado Nifer Tiene que ir al choto Se prende a fuego Con el primero Ladeto que vuela por los aires Y tres jugadores en coma No te la puedo creer Perfecto que retrocede Se va muy bien Muy rápido con el Soguni 8 para Javi 13 para Tese 7 para Kadian Es la vida donde quedaron Y se da el 7 a 5 Lo va a ir a buscar No quiere dejar guardarlo Electronic avanza Kadian que no Voy a poner el head Javito Termina de matar a Electronic Y el último es perfecto En el side B Ese si va a llegar a guardar Bote y así Changuito Y el último es perfecto ¿Sexo? Gracias por dos meses ¿Sexo? 7-5 ¿Firmo? Ah, bueno Desesperado los muchachos Que acá habían Por el humo electronic ¡No! ¡Sallista! ¿Qué pasó, Sallista? ¿Qué pasó, Sallista? Suicidado 4-4 Ay, electronic Gran Flash Lo dejaban 22 ateses Que reaccionaba bien Y podía Posicionar la mira en el cuervo Para matarlo Nippel que llega A no quemarse Van a encarar para B Donde está perfecto Y se va a mover Bit que lo van a alquilar A esta Aunque no le daba chance Bitazo Durísimo Perfecto Ya tiene Da info Y va a pelear Yush Pero al ser la C4 Lo va a soltar Perfecto Que tiene que esperar Y el 3-3 Los jugadores vienen por banana Los tres juntitos Por ahí Y Javi Que lo va a saber Ya empieza a moverse Para el site Cantando la info De que por ahí No rotaba nadie Repara Flash Javi Perfecto Que la esquiva Vuelan las latas Vuelan el retake De ese es por el humo Perfecto Con Yush El 2-2 Uy Perfecto Con el shoot 2-1 Javi Que va a romper Javi Que va a avanzar Ay Perfecto Que lo revienta 8-5 Javi 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 Retake Se mató con la de esto Para mí Simple ¿No? Sí Se mató con la de esto Boludo Se mató con la de esto Se tiró la de esto A las patas Arranca rápidamente La ronda Número 14 El Edison Jetteman 8-5 Gana Navi Nipple El que tira la de esto De la parecita No le va a pegar a nadie Decir no abría Porque estaba Cayen ya clavando Traga con el humo Minuto 25 En la ronda 5 vs 5 Faltan 2 Para que termine El primer lado De este segundo mapa Tendremos tercero Terminará acá Con Navi A la semifinal O Heroic Extenderá Esta serie A un mapa más No lo sabemos Todavía Pero lo que sí sabemos Que de momento Gana Navi 8-5 Del lado Esté En el pick De Heroic Y que este es Fullboy Versus Fullboy Agarra La lata Electrónica Y 1006 Para el side De Heroic Paso por paso Pixel por pixel Va abriendo De a poco Cayen Bueno Estaban Encontrada La primera baja En esa de Cortito ¡Oh! Simple que se movía Le pegaba Acá Simple a Cayen Pero lo dejaba En el 9 El que ganaba El choque Era el capitán De Dinamarca Están Que mata también Al otro De B Y esta ronda Que se inclina Ya per Heroic Complicadísimo El 5 versus 2 Base del 8-6 Y nos iremos A la última De la primera mitad Del inferre Nipo Ahí Ahí Acá sea falso No Se calentaron Para la mierda 8-6 Metemos unos S2 Hoy Al término Esto Se pica La última No más Caen Que avanza Es la de Cortito Con bicho Se llama Bicho Si está Bicho Con bicho Mientras más Se vamos a jugar Mejor Bit Que lo apaga A Javi Electronic Se apuraba Salía por el humo Cuando todavía No avanzaba En el site Nipo Que devuelve Los impactos Para el smoke Dejándolo En 34 Nipo Nipo Morebit Nipo No está sólido Tiene que cambiar El M4 Me parece SM4 Para mí Pina mucho Bueno El retake Con dos vivos Perfecto Lo vio Ah Yerete alarm Mata Mi Mi 滞 Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 10 a 7 Puño apretado Qué lindo verlo Simple festejar así Evo flash Fake flash 10 a 7 Forzado de heroic Forzado de heroic Con 2m4 3 Beagles Forzado de heroic Tremendo A ver a ver Qué es lo que sucede en la ronda número 18 Perfecto que va a jugar por B El Totten de Kayan Que era fuerte Yush Que full outea Yush Que no podía con beat Están Con 2 Y mirá vos La ronda Mirá vos la ronda Que va a sacar heroic Mirá vos la ronda Que saca heroic Va a ser el 10 a 8 Y hay mapa todavía Hay mapa en vivo Y en directo Tenemos ya mismo La ronda número 19 Se halla capa Se deja el humo En el muro No cae tan bien Flash justo no está bien La moro Los voy a tirar para atrás Y el dominio De heroic La parte de carro Ay beat A ver beat 50 de una baja Ya en otra parte Moría perfecto Están saltaba Sacaba la info Y traba rápido Yush La parte de pipe Lo veo simple Ay Se complica Están 4v4 Busca por la one way Beatty no ve nada De momento Lo escucha Acá la flash Lo salen a comer Dos juntitos Se le tiran a Yush Caen del side Mata el primero No va a poder Con beat 3 vs 2 Y mirá como resuelve Navi Paso a paso Prolijo Prolijo Culeado Y va a ser el 11 a 8 Va a tener que guardar Heroic Javi que llega por pipe Tess es por ruta La va a jugar Ahora a ver A ver si encontraron A una bajita Y como Navi No se muestra Está completamente cerrado Ojo a Alder A ver si se mostró Electronic Va la primera Va el retake Poco tiempo Enjuarte Tess es que revienta A simple El 1 vs 1 Y Beatty va a laburar De ahí Va a hacer todo El tiempo posible Se va a abrir Lo va a matar Vitardo Que está completamente Con todo Y ronda Para Navi Ronda Para Navi No no Como se le tiraron A este loco amigo Lo explotaron Va el Tess Empieza a temblar Siempre es terrible Ronda 20 Flash perfecta Para que abra el gol Van a explotar Al Zai De B Explotaron la tanga Nomás Y en este forzado De momento Ya tiene el Zai Lo va a salir a buscar Electronic Le encanta Electronic Mandarse por el humo Doble Electronic Doble Electronic 5 vs 2 Bomba plantada Y el 12-8 Navi que se escapa En el resultado Navi que se escapa En el tanteador Mantiene la presión Javi buscando Intentando Se quedó Pero Sayita Que está con 16 kills No le da chance No le da vida 12-8 Para Navi Que quiere meterse A la semifinal Y jugar mañana Contra Face Que puede hacer eso Amigos Me vuelvo Completamente loco Se viene Echo Echo de Heroic Echo de Heroic Amigos Todo el chat Se pueden olvidar En Unikivet Forgi Si nos la mencionan En el chat Unikivet Forgi Me ayudan mucho A Windingo A mí A todos Una registradita Página de apuestas Ayuda en banda Pistolita en Heroic Unikivet Forgi El primero Que se lo revienta Sasha Simple Unikivet Forgi Es el comando Ese otro link Nippel Se farmeó Las pistolitas Nippel Se farmeó Las pistolitas Nippel Explota el estadio Explota la gente Explota la sala Mejor dicho 13 a 8 Ya son 13 Es de Navi 8 solamente De Heroic Y a ver A ver Pintel 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 Estaban con la primera Se nos iba Nipple Perfecto con la pop No ha llegado Javi Reaccionar Javito Que se había dado vuelta Con un buen timing Demoró en salir El Electronic Pero Javi No podía posicionar Bien el mouse Saja que no se lo iba a esperar Le estampa La cabeza contra la pared Con el try Rapidísimo No puede aprovechar ahora Con un hombre más En esta ocasión Sí porque Jush En contra del Electronic Apurada por todas las puntas Navi Y de momento Dos versus tres La situación Y a ver Que tenemos Tese que se tira Para Taúd Va a jugar completamente Safe Se va a mandar Por el humo Navi No es lo que hace Tese 2-2 Post plan para Navi Retake para Heroic Ataque Heroic ahora Defiende Navi Caigan con el APE A poquito Pero está por arriba Le va a ganar el choque Perfecto que reacciona On point Y el 2-1 Jush que tiene el clutch Jush que ya se canta Perfecto que sale de ahí Se pone los dos Uno atrás del otro Para abrirse Buen timing Agarra la P Ya no tiene más tiempo Buen flick de beat De Jush para matar a beat Digo Y el 1-1 Lo vio Mató Pero no tiene más tiempo 14-8 Voy para Navi Y cada vez más cerca La semifinal Cada vez más cerca La semis Mi tisto querido Mi tisto querido Que pone una Pone una Para borrarle la vida Al capitán Caigan Que va 7-20 7-20 Caigan A ver Stam Salía por el humo Perfecto No Doble para Stam El trade de Nipple Y los tres jugadores de Heroic Que quedan Están en el side B Jush Que es Más cerca que está Está por biblioteca Rotando recién ahora Va a poder entrar A plantar la bomba Bien Nipple Con ese trade Aunque se complicaba un poco Para Traver Electronic Simple Revienta Jush Media vuelta Para matar a Tess Otra kill Para Simple Y Match Point Muchachos Navi Tiene Match Point Y el Match Point Para Navi A una de ganar 2-0 A una de ponerse En la semifinal Mañana con Face A las 3 de la tarde Mientras que a las 11 y media Tenemos Enz Contra Cloud9 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 Muchachos Se viene la semifinal De la Pro League Domingo Gran final Vos 5 Y lunes A Bestia En la Quali De Dallas Quali Europea Nuevamente Ronda número 24 Jugarse ya Perfecto que abre El 1x1 Simple que avance Para medio Juega rápido Navi No quiere dejarlo respirar La molo Que va a caer mal Igual Que mata a Stam 4 vs 3 Van a apurar por ruta Lightning que suelta La C4 Para avanzarlo Completamente Ya que ha fallado Javi Kill fácil Yush Que mata a Bit Por eso ya El posicionamiento De este player Mientras que la bomba Está plantada Nipe que mata Solamente queda Kayan Vamos a tener el GG Navi estompeando Heroic 2-0 3-1 Para Kayan Que va con 8 No va a poder GG Navi a las semifinales No pudo hacer nada Kayan Tan power hoy Y damos el GG